Gobernación con resultados Si usted cultiva el plátano, preste mucha atención Lo que diré es importante para su producción El programa Risaralda Pibe Digital seleccionará 2.000 platanicultores Que podrán ser capacitados en temas tan importantes como Agroclimatología, instalación y desarrollo cultivo Cosecha y comercialización Y para rematar, fortalecimiento gremial Risaralda Pibe Digital La gobernación de Risaralda te asesorará Risaralda Pibe Digital, Pibe Digital Gobernación con resultados